Doña Propicia nace con la idea de generar un punto de encuentro en Limache. Doña Propicia se llama por lo mismo, es que consideramos que era el lugar perfecto donde todo se podía realizar, todo iba a ser propicia. Se desarrolló la casa, es una casa de 1910, tiene más de 100 años. Se hizo una remodelación, logrando estos resultados. Es una galería de arte, un salón de té, en el cual se han desarrollado diferentes proyectos y actividades, como ciclos de cine, yoga, feria, Feria La Huica que se hizo, que era sobre técnicas mixtas, que se convocó a personas de manos maestras, que se conocía en la feria antizanal. Y hemos estado en este trabajo aquí en Limache, que ha sido duro, porque en realidad no sucedía en Limache. Se invita a toda la comunidad a acercarse, a conocernos, a disfrutar este lugar maravilloso, que está al acceso, fácil de llegar, que está en el corazón de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.